Me gustaría probar el combo de ejecución con ulti, pero no creo que me dé para hacerlo. ¡Oh! ¡La que la acabamos de liar! Muy buenas a todos, YouTube, y bienvenidos a un vídeo exclusivo para el canal. Vale, hace unos días estuve mirando un comentario que me enviasteis en Twitch, creo, que me lo envió luego un moderador y lo vi, porque no lo vi en directo. Y bueno, me dijisteis que literalmente, cura, no sé si solo me pasa a mí, esperate un segundo, que piqueamos a nuestro amigo Talon. Ya habéis visto, ¿vale? Va a ser un gameplay de Talon, seguramente por la miniatura. Y bueno, decía un tal Elore Ruiz, cura, no sé si solo me pasa a mí, pero las partidas de YouTube estarían interesantes, que sean exclusivas para el canal. Puse un pequeño, como se llama, una votación en Twitter y dije que si el 90% salía que le gustaba la idea, lo haría. Salió un 71%. Y la verdad que tenía un gameplay de Talon pregrabado en stream, pero cuando estaba a punto de subirlo y dije, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a grabar un gameplay y que sea un poco primeras impresiones, no en Ranked, a ver qué tal, porque sí que es cierto que lo probé, pero claro, no es lo mismo tener unas primeras impresiones en personalizada que en Ranked. Así que, oye, mira, vamos a darle un ratito a nuestro amigo Talon. Le he hecho un par de cambios a la build con Trinidad y empezando con Filoscuro Dractar, así que ya no me podéis preguntar la build. La tenéis justamente aquí, ¿ok? Y esto es lo que me voy a hacer un poquito durante esta partida, ¿vale? Así que vamos a darle un fast forward y vamos a ver cómo empieza la partida. ¡Vamos allá! Muy bien, amiguitos, pues por aquí tenemos ya lo que es el matchup. Vamos a tener una Syndra en contra con primer golpe, que me lo podría haber puesto yo, por cierto, porque quería probar a ver qué tal funcionaba con el tema del desangrado y tal, pero bueno. Está bien, tenemos una Atrox en jungla de contra, un Renekton, un Ezreal, Nami... Tenemos un equipo bastante bueno nosotros, a lo mejor demasiado a D, a lo mejor como que nos falta un poquito de AP, solo está llana, pero está bien, vamos a poder jugar. Hay también bastante squishy, por lo que Syndra, Ezreal y Nami van a poder palmar rápido con un combo mío en principio, y si lo hago bien, siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? Pero sí, vamos a ver qué puedo hacer con Talon. Lo he dicho antes, voy a empezar seguramente con el Dractar, porque quiero probar un poco más una build más de daño rápido en early. Creo que el Dractar nos puede dar ese pequeño boost que buscamos. Además, la ralentización que hace a Melee mola, para pegar el básico ese final y desangrar el daño extra, etc. Va muy bien en general, y es el ítem con más penetración de armadura del juego, si no me equivoco. Por lo que, bueno, vamos a ver un poco qué nos ofrece este game, gente. ¡Vamos allá! ¡Venga, va! Ya os digo, tuve malas sensaciones con Talon cuando lo jugué en directo en su día, entonces ya veremos qué ocurre, ¿vale? Sí que he visto que es un asesino que tiene muy poquito daño en general, así que tendremos que tener cuidadín. Syndra es un campeón que tiene muy poco early, así que la verdad que no me preocupa mucho. Así que, bueno, vamos a ver qué puedo hacer. El combo de early y de Talon posiblemente me pueda cargar a Syndra en early, ¿eh? Tiene mucho early, ¿eh? Mucho más de lo que parece, ya os digo. Sobre todo si logras dar una segunda descarga de la W, o sea, tienes que dar la primera y la segunda. ¿Vale? Si lo logras hacer eso, vas bastante bien. Vamos a usar las habilidades para farmear por el momento, porque no me veo, la verdad, haciéndole mucha cosa a Syndra por ahora. Así que vamos a ir con calma. Bueno, ya os digo, ¿eh? Me parece un campeón que pueden mejorar bastante, pero bueno, oye, con la calma, ¿eh, gente? No hay prisa. Acordamos que nos podemos jugar con la Q para farmear Minionsense en el caso de que se nos vayan a ir. Aunque gasta muy poco mana y está hecha para farmear literalmente, así que eso. Ahí podría haber... Ah, qué pena. ¿La de Sangro? Nice. Vamos a subir la Q esta partida, ¿vale? Porque vi gente que me dijo, tío, la W, no te la tienes que subir, es la Q, tal... Yo creo que por tema de limpieza de línea, sigue siendo bastante mejor subirte lo que es estabilidad. Pero bueno, vamos a probar la Q, ¿por qué no? Sí, me parece bien. A Syndra me la puedo cargar de un combo si lo hacemos bien. Es lo que os digo, ¿eh? Hay un problema aquí, gordo gordete, en términos de limpieza si no me sube la W, ¿eh? ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ostras! De qué poco el trade no nos sale, ¿eh? ¡Uf! Muy justo, tío, muy justo. Suerte que esquivamos el stun, si no ahí moríamos. Vale, está bien, está bien, gente. Está bien, está bien. Vale, cogemos el 5 ahora. Tendremos que esperar a que Syndra seguramente lance la tercera, para nosotros poder hacer cosas. Pero está bastante bien, ¿eh? It's fine, it's fine. Ahí le dejamos el desangradete. Bien interesante. ¿No le apliqué el desangrado? ¿Por qué tiro la Q hacia atrás? No entendí nada ahí. Ah, ok, está bien. Subiremos la W, ¿eh? Yo lo siento, pero la Q no la acabo yo de ver mucho. Vale, ok, buen daño. Bien, 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 bien. Bien, nos juntamos, hacemos cositas. Right, right, right. Ok, bueno, veremos. Ya os digo, a mí la Q, yo es que lo siento, ¿eh? Yo es que jugué a Talon en PC, tío. Y me da la sensación de que la Q no es la mejor habilidad para subir, ¿sabéis? Es cuestión de gustos. Yo entiendo que hay gente que le encanta, ¿eh? Pero de verdad que no le veo yo mucho el sentido a subirla. Vale, tenemos un buen AD ya, ¿eh? Tenemos un muy buen AD. Vamos a ver qué se puede hacer ya. Me gustaría probar el combo de ejecución con ulti, ¿eh? Pero no creo que me dé para hacerlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡La que la acabamos de liar! ¡Hostias! No sabe ni qué ha ocurrido ahí, chaval. ¡Hala! ¡Qué barbaridad, eh! ¡Oh, vaya! Se moría solo. Buen play por mal play, gente. Es lo que hay, ¿vale? O sea, todo no se puede hacer bien. Tenemos que pillar lo que es a ser posible cuanto antes el... ¡Hostia! ¡Cómo voló, eh! La amiguita Syndra. ¡Madre mía, tú! A ver, Talon tiene pinta que es de esos campeones que tienes que aprender a calcularlo y ya está, ¿eh? En el sentido de que el campeón tiene daño. Pero tienes que aprender a usarlo. Ya está. Es simple y llanamente eso, ¿no? Pero daño tiene, ¿eh? O sea, Dios mío. Le he hecho un combo de 100-0 a Syndra, tío. Casi... Casi inesquivable, ¿no? Bastante chulo, tío. Bastante... Me ha gustado lo que he visto ahí. Vale, aquí en principio podría llegar a... A pushear esto relativamente bien, ¿no? Están subiendo, pero puedo siempre rotar para arriba y ya está. En principio. Esta espada es mi favorita. Tus lealtades son insignificantes. All right. Deleteado. Tenemos esto gratis, ¿no? Uf, cuidado con esto. No me gusta un pelo. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Si podemos. Vale, 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 vale. Gente, está muy bien, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, gente. Está muy bien. Creo que estamos ayudando a lo que tenemos que ayudar. Y estamos pillando elete. Primera torre. Súperperma, bien. Y seguramente podamos hasta defender eso. O sea, que súper bien, gente. Súper, súper bien. Vamos a pillarnos Trinidad. Que es un ítem que a mí me gusta mucho con Talon, personalmente. Porque es uno de los campeones con más AD del juego básico. Por lo tanto, utiliza muy bien lo que es el de esto. Sobre todo, no nos olvidemos de farmear, tío. Que me ocurre mucho con Talon, ¿eh? O sea, se me va muchísimo la pinza, tío. Y farmear es bastante importante con cualquier campeón, obviamente. No solo con Talon. Pero sí, es importante. Hay que hacerlo. Vamos para arriba. ¿Me ha visto nuestro amigo? ¿Qué? Puede ayudar a tirar esa torre. Vamos a darle. Son placas gratis, tío. No hay que decir nunca que no, unas placas gratis. Podríamos llegar a entrar, en realidad. Si no entramos es porque somos un poquitín... Uf, mía de coña, ¿no? Eso es un one shot. ¡Hostias! Me ha dejado mirando para cuenca, gente. Ok. Sorry. Sorry, amigos. Can't do anything con eso. Qué barbaridad, ¿eh? Madre mía. Se nota que no está hecho para matar este tipo de campeones. Además, es que Renekton va con Tavis Ninja. No debería haber ni ido, ¿eh? Es mala mía, obviamente. Obviamente, inexcusablemente, mala mía. Vale, está bien. Está bien. Ya sabemos cómo funciona el campeón, ¿eh? O sea, no hay excusa en ese aspecto. Así que, bueno, es lo que hay, ¿vale? Hay que saber qué límites tiene. Y para este tipo de campeones, pues como que nada hay, ¿no? Un poquito. Otro ping. ¿Lo ves? Está muertísimo. Vale, ok. Nos llevamos a este. Si llega a haber menos gente, habría probado otras cosas. Pero no era ni el momento ni el lugar. Está muerto. That's nice. Podemos ir a cazar a estos. Sería bastante interesante, pero creo que no llegamos. ¡Oh! Hasta luego, amiga. ¡Oh! Se ha cargado al... Hostia, es que mala, tío. Una pena. Ha estado bien, pero habría estado bien que no hubiera muerto, tío. En fin. Está muerto, ¿eh? Madre. Vaya de letes, tú. ¡Vaya de letes, tú! ¡Vaya de letes! ¡Madre mía, nuestro amigo talón! ¡Ostras! Me quedo a gusto, ¿eh? Me quedo a gusto, tú. ¡Ok, ok, ok! ¡Oye! A ver, es una partida, ¿eh? Tampoco es para tanto. Pero la verdad... Que me estoy llevando mejores impresiones que el primer día, pero muy mejores, vamos. O sea, what the hell. Vale, tío. Me estoy cargando a gente de un combo, literalmente. También os digo que voy bastante bien en oro esta partida. A comparación de las que jugamos y tal, yo creo que se nota, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gusto, tío! ¡Qué gusto cuando un asesino hace su trabajo, eh! ¡Dios, qué rico, tú! No dejo respirar a la amiga, ¿eh? Increíble, increíble. Me encanta. Me encanta, me encanta lo que estoy viendo, gente. Me encanta lo que estoy viendo, gente. Vale, 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 vale. Vamos a limpiar un poco de línea por aquí. ¿Quién nos puede venir? Como mucho Renekton, ¿no? Tampoco creo que vaya a ser un problema, la verdad. Así que por el momento limpiamos. Nos cogeremos Zonia cuanto antes, por cierto. Hay que vigilar aquí, ¿eh? Le hacemos daño, ¿eh? Simplemente nos lo sacamos de encima. Creo que es el más peligroso del equipo contrario. Creo que tampoco está de más hacer esto, ¿eh? O sea, creo que es buena, es más. Está bien. Hostia, no os tiréis ahí, amigos. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si acabamos de sacar el dragón, amigos. Ay, Dios mío, por favor. Sois muy poco inteligentes, la verdad. O sea, nos sacamos un dragón y lo primero que pensamos es ¡Ey! Vamos a hacernos un 4 para 5 después de hacer lo que teníamos que hacer. Bueno. No es culpa de Jon, ¿eh? Lucian lo que pasa, que es un poco imbécil, la verdad. Bueno, eso no se lo saca nadie, yo creo. No puedo entrar ahí, ¿eh? Contra 3 personas es trolear, basto. No puedo, no puedo. Ya habéis visto que el Ezreal me mata de 2 hostiazas. Es normal, ¿eh? Al final es un campeón que es... Es el que es, ¿vale? Pero ahí no debería haber muerto. Ha sido un poco estúpido. Ok. Gisis. Buena, buena, buenos trades. Lo que no entiendo es por qué se siguen pegando a lo mono monardo, ¿eh? La verdad. Es algo que no voy a entender. Y siguen, ¿eh? Con lo bien que nos estaba yendo jugando juntos, tío, en... En... En grupo y tal, ¿no? Bueno. En fin. Ranked, amigos. Master. Master Elo. Ja, ja. Ja, ja. Saludos. Duro, ¿eh? Duro encontrarse esto en Master, la verdad. Pero bueno. En fin. O cities. Sí, deberíamos de ir a asegurar eso. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto realmente es asegurable. ¿Nos quedamos esto? Vale. Mana, al menos, problemas no tiene. Que eso ya es un plus, la verdad. Hostia, es que son muy malos, ¿eh? Eh... Si se suicidan todo el rato así vamos mal, ¿eh? La verdad. Van bastante gordetes ya, ¿eh? Se nota porque es que te meten una habilidad y te empiezan a bajar mucha más vida de lo que deberían. Tenemos al amiguete Lissin suicidándose. Probablemente sea un varón para ellos esto, ¿eh? Difícilmente defendible, además. Es que me la mato. Qué pena. Hostia, y se acerca el Lucian a melee. Madre mía, tío. Define porro. Define porro. Duro. Bueno. Bien. Ya os digo. Un cambio que le vendría bien a nuestro amiguete. Se muere con el desangrado. No muere. Guau, tío. Impresionante. Puedo escapar de esto. No me escapo ni de coño. ¿Qué va, tío? Tengo al Yone que los está... Está separando a Yone y a... Y a Yana solo... Solo una Nami. Porque Ezreal y Syndra están conmigo. O sea que... Hostia, es triste. Está bien, bueno. Es lo que hay. No tengo CD suficiente para usar la ulti cuando a mí me apetecería. Y obviamente lo noto. Obviamente lo noto. Pero vamos, que tenemos un equipo que no está jugando. Es una realidad. No hay absolutamente nadie con ventaja. Esta partida es bastante triste, pero... Bueno, se puede llegar a ganar si cogemos ese dragón. Es nuestra única posibilidad. Jugar bien esto. Y coger el dragón Z. Ay, Dios. Se va a suicidar el... Ay, 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 ay. Hay que ir a esto. No le hago daño, ¿eh? No le hago daño tú al... Al amiguete Atrox. Ya le hago cero. Duro. Me gustaría pillar este ítem rápidamente. No me han visto vaquear en principio porque tengo el ping. Así que espero que tengan paciencia. Llevo nada haciendo un poco de parkour. Hay que pillar eso, ¿eh? Veas el mío que entre porque mi equipo... Nadie, nadie va a arriesgar la vida por un objetivo, ¿verdad? Ya, me doy cuenta. Pero para una jugada de mierda como esta que estamos teniendo... Eso sí. Eso sí. Hostia, qué increíble, tío. Esta es máster, gente. Yo entiendo que mi campeón no se hace servir muy bien, ¿eh? O sea, soy consciente totalmente, ¿eh? Pero es tristísimo... Es tristísimo ver cómo se cargan partidas por no querer arriesgar cuando se tiene que arriesgar y no arriesgar cuando no se tiene que arriesgar. Es impresionante, ¿eh? O sea... No acabo de comprender yo muy bien. Bueno, ok. Oye, GG. This is game, ¿eh? No podemos ya hacer nada. Acaban aquí. Así que, oye, GG. Well played. Y, bueno, es lo que hay. Vamos a ver un poco estadísticas. Creo que hemos jugado bastante bien, ¿eh? Al campeón. Pero es eso. Sin equipo no se gana. Es lo que hay. Además éramos muchos ADs y al final te haces unas Tabis Ninjas y se nos llevan por delante, ¿no? Vamos a ver un poquito aquí qué ha ocurrido. A ver. 22k de daño. Oye, creo que no ha sido una mala partida, pero es lo que os digo. Si tenemos un equipo que, además de Flammer, porque Lucian no callaba por el chat, o sea, escribía más de lo que jugaba, estamos todo el rato en sitios donde no toca, mal posicionados, ganamos las teamfights malas y las buenas las dejamos perder, pues es muy difícil, ¿no? Bueno, chicos, espero que hayáis disfrutado del gameplay. Estos son como mis primeras impresiones de Talon en partida real, digamos, fuera de personalizadas, ¿no? Y nada, si os gusta este tipo de gameplays, solo me lo tenéis que decir, ¿vale? Dejad muchos likes, un montón de comentarios, compartidlo, guardadlo en favoritos que también ayuda al algoritmo, ¿ok? O para verlo más tarde, en la lista de verlo más tarde. Y nada, oye, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por verme, como siempre. Y, como siempre, también, más y mejor en el siguiente vídeo. Adiós.